Tú, tú y yo Pegaditos anoche bailando en una boa Tú, tú y yo Muy juntitos mirando deseos en tu mirada La música rugea y la penumbra de los dos Incita la pasión entre tú y yo La noche continúa y nace así un gran amor Amor, ardiente amor, el que nació Tú, tú y yo Tú y yo en un rinconcito bailando tú y yo La música rugea y la penumbra de los dos Incita la pasión entre tú y yo La noche continúa y nace así un gran amor Amor, ardiente amor, el que nació Tú, tú y yo Tú y yo en un rinconcito bailando tú y yo Tú y yo Tú y yo